Tengo por aquí los productos de comida más virales de todo TikTok que supuestamente harán tu vida más fácil y más deliciosa Así que hoy vamos a comprobar si esto es verdad Esto que está aquí es una fábrica de chocolates casera Así que vamos a estar combinando todo tipo de ingredientes para crear la barra de chocolate perfecta Esto que está aquí parece una inyectadora pero de una forma muy extraña y particular y permite crear helados de muchísimos sabores Esto que está aquí es la máquina de hacer waffles más pequeña y barata del mundo Pero al parecer hace unos waffles increíblemente deliciosos Así que vamos a estar poniéndolo a prueba para ver si de verdad funciona Esta cajota que tengo por aquí trae un invento del futuro Es una máquina a la que le tiras algunos ingredientes adentro y mágicamente crea un pan con eso Me cuesta creerlo Vamos a empezar viendo el producto menos épico y a medida que vaya transcurriendo el video vamos a ir viendo productos cada vez más épicos Antes de comenzar a ver todos estos productos Estos micrófonos supuestamente van a hacer que los videos se escuchen super mega bien Esto es una inversión que hicimos para que los videos tengan más calidad Cambiemos el audio que estamos escuchando ahorita por el del micrófono en 3, 2, 1 Y así es como se escucha el audio con este micrófono Espero que se escuche mejor porque si no, mira que pérdida de dinero y también de video porque todo este video lo voy a grabar con esta cosa En esta caja enorme que está aquí hay un robot que con solo ponerle ingredientes mágicamente fabrica un pan No tenemos ni la más mínima idea de cómo es que funciona esta máquina porque para hacer un pan necesitas revolver todos los ingredientes amasar la masa, dejarla reposar y después hornearla Si esta máquina que está aquí puede hacer todo eso definitivamente estamos en el futuro Machina del pane Vamos a conectarla para ver cómo es que funciona Sonó tecnológico eso y me gustó Tengo que decirlo Pero bueno, a lo que vinimos Vamos a preparar un pan para ver si es verdad que esta cosa funciona Para hacer un pan en esta cosa lo único que hay que hacer es ponerle los ingredientes adentro Así que vamos a hacerlo Comencemos poniendo el agua Luego le ponemos el aceite Ponemos la sal El azúcar La harina Falta un ingrediente muy importante para que el pan crezca La deliciosa levadura Hay que poner el número 2 que es pan francés Lo que vamos a hacer ahora mismo Supongo que ahora simplemente es tocar el botón de inicio Y ya comenzaría a hacer el pan Vamos a ver Está preparando la masa O sea, te está ahorrando el trabajo de amasar Esto es muy loco Solo debemos esperar 3 horas con 50 minutos Eso es lo que te tomaría hacer un pan normalmente Por lo que vimos después de que este robot revuelve la masa La va a dejar reposando durante una hora para que crezca Y después de eso si va a comenzar el proceso de horneado Esto que está sucediendo aquí amerita un likeazo Y a este video se le da like con la nariz Solo los más hábiles lo logran Así que suerte con eso Le acabo de mandar un video de esta máquina a mis papás Y esto fue lo que me dijo mi mamá Mira, tu papá no cree que esa máquina sea capaz de hacer un pan Así que bueno, necesita pruebas para creer Nadie cree que esa máquina pueda hacer un pan Si es que es muy raro Como un robot va a hacer un pan Amigos, esto después de un rato está comenzando a soltar humo Esto me asusta un poco No sé si esto está correcto Bueno, mientras esperamos a que esté listo este pan Vamos a ver esta otra cosa Tenemos aquí una fábrica de chocolates portable para hacer chocolates en tu casa Esta cosa te permite crear todo tipo de chocolates Y nosotros vamos a tratar de conseguir una combinación deliciosa para crear el chocolate perfecto Eso es lo único que trae Sí, no trae chocolate No, no trae chocolate Qué estafa Por eso le resto puntos Menos mal que nosotros aquí en nuestra casa tenemos chocolates Porque si no esto hubiese sido terrible Trae palabritas aquí en esta cosa Tú las arrancas Lo metemos por este agujerito Y así formamos una frase Aquí dice Love you Entonces cuando le pongamos el chocolate aquí adentro Va a dejar grabado ese mensaje en el chocolate Y como pueden ver Hay muchos moldes distintos Y a todos les puse palabras distintas Después de un rato de estar en baño de María Ya nuestra jarrita de chocolate Tiene el chocolate derretido En este caso va a ser este hermoso molde de corazón Para después poner algún relleno Y va a ser explosivamente sabroso Y lo vamos a dejar reposando hasta que se seque Esta barra es una de las más deliciosas que vamos a hacer Le vamos a poner su buen relleno de Nutella Es como si el chocolate por dentro estuviese derretido Va a ser delicioso Qué belleza No, no, no Es que ya este muchacho es todo un artesano del chocolate ¿Tú sabes quién es mejor que yo haciendo chocolates? ¿Quién? Mi mamá y mi papá Que me hicieron a mí que yo lo que soy es un bombón Viene el último paso y el más delicioso Ponerle un topping de Oreo Vamos con el siguiente chocolate El relleno va a ser de una explosión de dulce de leche Cuando llegues al centro El chocolate con almendras Es algo que históricamente siempre ha sido delicioso Este chocolate que vamos a hacer Es el famoso pero no muy popular Chocolate con pimienta Hay muchas personas que les gusta este chocolate Que estamos preparando ahora mismo Yo creo que no soy uno de ellos Se trata del chocolate con tocino Así como lo oyen Cerdo y chocolate Ya tenemos nuestra colección de super chocolates listas Bueno mientras esperamos a que estén listos estos chocolates Vamos a ver esta otra cosa Bueno por aquí tengo este producto Que al parecer a Mani le encanta Es una inyectadora que te permite hacer unos helados Que supuestamente son super mega deliciosos Vamos a ver cómo funciona esto Y qué tan buenos son los helados Aquí tenemos este montón de fruta Y según lo que dicen las instrucciones Lo que tengo que hacer es enterrar esta cosa en las frutas Para poco a poco ir construyendo mi cítrico helado de frutas Tengo que ver qué tal quedó eso ¡Qué hermoso! Ya nuestro helado cítrico tiene dos capas ¡Wow! ¡Oh! La naranja también quedó Esto está quedando precioso Está hermoso No pensé que fuera a quedar tan bien ¡Ay! ¡No puede ser! Se rompió el kiwi Pobre kiwi Pobre kiwi Bueno, mientras esperamos a que esté listo este helado Vamos a ver esta otra cosa Bueno, tengo aquí lo que es la waflera más pequeña del mundo Y también la más barata Mira, la verdad no espero mucho de esto No creo que esto funcione demasiado bien Lo acabamos de conectar Y vean, se acaba de encender este circulito aquí arriba Supongo que eso significa que ya está calentando Ahorita que esto está empezando a calentar Huele como a plástico quemado Esto está sospechoso Me da un poco de miedo De pronto empiezo a hacer un waffle Me lo como y termino intoxicado Tenemos la mezcla de waffles hecha Vamos a echarla ahora en la waflera Ahora cerramos Está empezando a oler a waffles Está empezando a oler bien Ya Amanecer está haciendo agua a la boca Sabe que hay algo rico aquí adentro Y Hunter también lo sabe Bueno, ya ha pasado un rato Vamos a ver cómo quedó esto ¡Oh! ¡Wow! No te creo Se ve súper bien Y está crocante Pruébalo y dime qué tal está ¡Mmm! ¡Magnífico! Ponle más ingredientes para que quede mejor Vamos a ponerle un poco de dulce de leche Creo que todavía se puede mejorar Totalmente Eso puede quedar mejor Ponle más ingredientes Ahora sí va a quedar mejor ¿Qué tal? Se puede mejorar Se puede mejorar Ponle más cosas Algodón de azúcar Uy, algodón de azúcar azul Ponle más Ponle más Ponle ahora Algodón de azúcar Pero rosado Pruébalo, pruébalo, pruébalo Mejor, ¿cierto? Se puede mejorar Vamos a ponerle mucho sirope de maple a esta cosa Y más crema chantilly ¿Qué tal? ¡No! Lo arruinamos, Bruno ¡Qué horrible! Bueno, sí, creo que nos pasamos Sabía mejor cuando tenía solo la Nutella No sé por qué hicimos eso Ahora vamos a hacer un waffle súper increíble Esto lo vi en TikTok Espero que funcione Tenemos por aquí estas Oreos Que no son cualquier Oreo Son las Oreo edición Batman Una por aquí Y otra por acá Y cerramos Vamos a ver cómo quedó esta cosa ¡Oh! ¡Oh, my God! Quedó excelente Llegó el momento de probar esta cosa A ver si de verdad sabe bien ¡Wow! Llegó una de las pruebas más difíciles Que va a pasar esta mini waflera Esto es una receta bastante creativa Que vimos por TikTok Creo que un pan es demasiado grande Para la waflera Hay que estripar esta cosa Para que cierre ¡Excelente! Ya la waflera cerró Gracias a que la estamos pisando Vean esa técnica Vean qué movimiento Vamos a ver cómo quedó Dios, 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 Dios Madre del Señor No sé qué tal vas a ver Vamos a probarlo Esto está increíble Quedó genial Ahora vamos a hacer una receta Que inventamos Bruno y yo Esperemos que salga bien Es un pan en forma de wafl Así que se llama El panfle de sneaker ¡Oh! ¡Wow! Amigos, vean cómo se desborda Todo el sneaker por los huecos ¡Oh! ¡Me quemé, me quemé! Este panfle con sneaker Quedó increíble Estamos a punto de hacer Un experimento muy curioso Vean, este es el algodón de azúcar Y aquí hay un poco de agua Ahora vean esto ¡Qué! ¡Oh! ¡Desapareció! Hazlo de nuevo ¡Oh! ¡Oh! ¡Se salva, se salva! ¡Se salva! ¡Oh! ¿Cómo está el agua? Sabe a agua sucia Parece pipí de alien Se ve hermoso El momento épico ha llegado, gente Ya esta cosa Horneó el pan Y ya esta listo Vamos a ver que tal quedo Vamos con esto En 3 2 1 ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Soco hizo un pan! ¡Hizo un pan! Vamos a picar una lonja de pan ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Vean esto! Ahora mismo vamos a hacer un super sandwich Con este pan que acabamos de crear nosotros mismos Le vamos a poner varios ingredientes Le vamos a poner tocineta Queso Lo vamos a tostar súper bien Para que quede precioso Y huele muy bien Se ve bastante fresco Tiene bastante humedad por dentro No pensé que fuera a decir esto Pero está mejor que el del supermercado Está más fresco Tiene más sabor Y además es mucho más saludable Porque no trae un montón de conservantes Ya vimos que este robot puede fabricar un pan ¿Pero qué me dices de un pastel? ¿Acaso este robot tecnológico será capaz de prepararlo? Bueno, no lo sé Pero vamos a intentarlo para ver qué sucede Vamos a ponerle el toque secreto Las chispas de chocolate Lo vamos a poner aquí adentro Y ya el resto es responsabilidad de este robot Confiamos en ti, amigo Por favor, no nos defraudes Ya pasó suficiente tiempo Vamos a sacar el helado Y veamos qué tal está Esto debería salir completo De una forma preciosa Se ve bien Ok, va saliendo, va saliendo Se ve bien ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Oh, Bruno, Bruno, Bruno! Creo que eso no tendría que haber salido así Ok Voy a probarlo ¡Wow! ¡Brutal! ¡Uh! Si no quieres comer dulces Pero quieres comer algo que sea como un dulce Esto podría ser una forma de engañar a tu cerebro ¿Tú también quieres un poquito de heladito? ¡Uh! Y a juntar no le gusta La sandía es algo que pueden comer los perros Así que le voy a dejar este sabor a maní Vean, ya me lo está pidiendo Que lo disfrute Mis perritos también es una opción ¡Ay! Bueno, ya están listos nuestros chocolates Así que vamos a degustarlos ¡Oh! ¡Love you! ¡Wow! No sé si se nota Pero se está desbordando la Nutella Quedó exactamente como nosotros queríamos Ahora, ¿qué tal será el sabor? ¿Será que esto sabe tan bien como se ve? Esto está increíble ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué combinación tan potente! Obviamente, ¿cómo iba a quedar mal combinar chocolates con Oreo? Es que la Nutella es lo que le da el toque perfecto Vamos a abrir el chocolate que tiene relleno de M&M ¡Oh! ¡Vean! Quedó bastante bien La verdad es que los M&M le agregan un buen tropezón crujiente Pero quiero algo más sorprendente Que haga que mi paladar se sorprenda aún más Tenemos por aquí el chocolate de almendras Relleno de dulce de leche ¡Wow! Vamos a cortar esto por la mitad A ver qué tal quedó su relleno de dulce de leche ¡Oh! Quedó muchísimo mejor de lo que me imaginé Parece hecho en una fábrica Se ve súper bien Tenemos aquí almendra, dulce de leche Y vamos a probarlo Si tuviese que describir el sabor de este chocolate con una palabra Sería explosión Bueno, tenemos por aquí el chocolate con pimienta Muchas personas lo aman A mí me parece un disparate comer un chocolate con pimienta Pero, hey, vamos a dejarnos sorprender Forever Time Por siempre, tiempo No tiene mucho sentido, pero me gusta Vamos a probarlo Tengo un poco de miedo ¡Oh! O sea, está raro, pero de verdad creo que sí me gusta Bueno, tengo por aquí el chocolate con tocino No creo que sepa bien Pero hay gente que afirma que sí es muy rico Aquí no estamos para juzgar a nadie Aquí estamos para comprobar las cosas Cierto, así que vamos a probarlo para ver qué tal sabe ¡Oh! ¡Se puso horrible al final! ¡Oh! Yo no sé quién come eso, pero eso sabe horrible ¡Guácala! ¡Qué asco! Esto no lo recomiendo Esto no lo hagan Ya han pasado tres horas desde que echamos todos los ingredientes en el robot Y no nos hemos querido asomar Queremos que nuestra sorpresa sea igual que la de ustedes Así que vamos a ver esto al mismo tiempo Y veamos si nos sorprende o no Vamos a verlo en 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Chuil! ¡Loco! ¡Wow! ¡Loco, mírame esto! ¡No, no, no, no! ¡Se ve precioso! ¡Oh! ¡Vean esta belleza! Tiene buena textura Se ve bonito ¡Uy! ¡Oh! ¡Vean el chocolate! ¡Oh! ¡Vean todo este chocolate que tiene aquí! ¡Vean esto! Quedó esponjocito Voy a probar esta torta Y te voy a decir Si de verdad sabe bien Y si vale la pena esta cosa En cuanto al sabor Sabe como a un pastel de una pastelería Y este artefacto Definitivamente Se ganó los 10 puntos 10 de 10 ¡Se lo merece! Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta